Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, los invito cordialmente a que se suscriban, por favor, se los voy a agradecer de todo corazón. Activen la campana de notificaciones y también, justo ahí, escojan la opción de todas, porque es la única manera en la que YouTube de verdad les va a decir cada vez que subo video nuevo. Comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like y sin más, entonces nos vamos con el video de hoy, donde vamos a estar chequeando, revisando, cloqueando, The House Down, todos los chismes que han salido en el ambiente drag. ¡Ya comenzamos! ¡Suscríbete! El All-Star 5 va a estar disponible justo a la par que sale al aire, pero no solo eso, sino que también lo dejarán disponible en otros países, ya que la programación cambia según el país o la zona específica. No es que Netflix tiene la misma programación para todos los países. Algunos de los que van a estar disfrutando también, ya asegurados por la compañía del All-Star 5, va a ser Irlanda y Gran Bretaña. Así que ya saben, el Netflix, si ustedes viven en un país que no es ninguno de estos, pues un VPN, mamá, ya tú sabes, un Piratears y a disfrutar del show. Y otro show que promete muchísimo y comienza este 27 de mayo es Legendary por HBO. HBO, que al parecer van a ser los nuevos dueños del ambiente drag. Están transmitiendo con mucho éxito el show de We Are Here. Y ahora pues bueno, van a salir con Legendary, que si bien no es cultura drag, pero sí es cultura queer, ya que van a estar haciendo un total de 9 episodios con 9 balls, formado por 8 equipos, donde el que resulte ganador se va a llevar un total de 100 mil dólares. Van a estar haciendo estos balls, de lo que ustedes saben, como que la gente hace en el voguing y todo, pues toda esta historia que es bien popular, sobre todo en la escena de New York, pues bueno mi amor, viene un show totalmente dedicado a eso y va a estar disponible desde el 27, así que no se lo pierdan si están interesados en conocer un poco más en general de todo lo que encierra nuestra cultura, no solo el drag, sino un poquito más allá también. Como ustedes saben, House Laboratories acaba de hacer el lanzamiento de una segunda paleta Stupid Love, que así también como ustedes saben, pues se llama el primer sencillo promocional de Cromática, que es el nuevo álbum. Resulta que para la campaña mundial de promoción para la paleta, Lady Gaga aprovechó la oportunidad para incluir algunos influencers de belleza, pero también algunas drag queens que no pudieron faltar para la celebración de la paleta. El video está súper divino, los invito a que lo vean, está disponible en YouTube. Y bueno, pues en este caso las escogidas fueron Alaska, que yo no sabía, tenía como que esa relación digamos que tan íntima con Lady Gaga, pero bueno, ahí estuvo. Y por supuesto que también pudimos disfrutar de la presencia de Aquaria, la legendaria reina de la temporada 10, que ella sí de verdad me alegro de que haya sido partícipe de este video, porque ella es una fan incondicional de Lady Gaga. Así que para mí, el hecho de que ella haya sido escogida para la campaña de promoción de Stupid Love, la paleta, de verdad que me hace muy feliz, porque yo sé cuánto significa para ella, ya que es una fan que digamos que Monster, Monster, Little Monster, Big Time de Lady Gaga. Así que muy feliz que estoy de verdad por Mami Aku. Como yo les había comentado hace poco, pues yo decidí bloquear de mi Twitter a Jeffree Star. Por supuesto, yo soy una pendeja que no cuento ni pinto ni doy color. Él es una persona que tiene millones de millones de millones, pero es el hecho de que ese valor simbólico de que él no me bloqueó, yo lo bloqueé, porque para mí está más que cancelado. Obviamente a estas alturas ayer también me bloqueó a mí, pero al parecer yo, esta cochina que nadie le importa, no ha sido la única. Y es que nuestra querida Choices, Tatiana, acaba de hacer también pues un post en su Twitter, donde ella muestra que no sabe la razón, el por qué, el cuándo, pero que Jeffree Star también la ha bloqueado, pero que de todas formas, twerk, como diciendo, I don't give a fuck, me importa una verga. Yo de verdad no sé qué pasa con la Jeffree, esta pájara para mí que se está volviendo loca, no sé si es la soledad, la falta de rabo porque el macho heterosexual se le fue, porque sí, porque ella quería cancelar a James por enamorar hombres heterosexuales, pero ella era la primera que estaba casada con un hombre heterosexual. Al parecer, pues la Starz está dolida por todo el backlash que ha recibido su más reciente lanzamiento Cremate, y lo que no sabemos es por qué la acogió con Tatiana, porque Tatiana, yo estuve revisando, ella no ha hecho nada, no ha dicho nada, no sé, la verdad es que la Jeffree para mí que está loca, pero bueno, a Tatiana al parecer le llamó la atención, le resultó un poco como que al parecer irónico, y lo quiso compartir, ya saben, Jeffree, hasta nuestra pobre Tati ha bloqueado. Y Trinity K. Bonet ha compartido en sus redes sociales varios screenshots de conversaciones e historias que ella se ha encontrado en las redes donde literal mucho fandom, pues están atacando a reinas de color. El nivel de racismo, el nivel de insensibilidad, el nivel de verdad, de esa falta de humanismo, es enorme con las cosas que esos chicos están escribiendo en los posts. No se sabe la verdad quiénes son, pero es que utilizan imágenes de Gigi como para ofender a las reinas de color, como también utilizan cualquier otro tipo de imágenes, se ponen en grupos donde están todos los blanquitos. A mí lo que más me molesta es de que en las redes sociales se siga casi que permitiendo este tipo de comportamiento. Literal, tú puedes ahora mismo ir y reportar cualquier contenido de esa índole, y a veces los que manejan las redes demoran tanto en tomar una decisión o en pegarle un poco más como que de atención al caso, que cuando vienes a ver ya el daño está hecho. Ella no solo ha sido atacada en este caso, pues, o sea, a su persona, sino también a muchísimas compañeras y todas que obviamente también, pues, forman parte de lo que es la comunidad de Drag Race. Y todo se debe al parecer, porque no están para nada felices con que Jada haya llegado al top 3 y esté, pues, algunas votaciones como que muy adelantadas. Lo cierto es que, bueno, el racismo ahí está, al punto de que Trinity en el pie de la descripción de su post, pues, ha dicho como que en estos momentos no es, valga la redundancia, un buen momento para ser un hombre negro, y mucho menos en América. Y también circula una teoría de que la final de Drag Race podría ser más interesante de lo que nos esperábamos a pesar de la pandemia. Y es que según aseguran algunas fuentes, sí se llegó a grabar, digamos, que algo decente para transmitir como final de esta duodécima temporada. Según cuentan, antes de que todo el lockdown, antes de que la cuarentena y todo de que ya las cosas cerradas, todo lo que nadie podía hacer, ni meterse, ni sacar, ni entrar, o sea, antes de que todo se fuera a la verga, pues, al parecer, es como que la producción voló a estas tres chicas finalistas, a Gigi, a Crystal y a Jada, a el Hotel Flamingo, donde están haciendo el RuPaul Drag Race Live, donde tienen la residencia montada, y, pues, pudiera ser de que las chicas hayan grabado lo que es su participación en la final, ahí en ese hotel. Pudiera hacer sentido, ya que E.B. Audley, de hecho, forma parte del cast del Drag Race Live, y ella, pues, obviamente, es quien tiene que coronar a la nueva soberana. Me imagino que también quizás hayan volado a Nina West para que entregue el Miss Congeniality. De cualquier forma, no sabemos si habrán llevado alguna otra chica, pero recuerden, todo esto se supone que pasó antes del cierre total de todo, y entonces es como que todo ya está preparado, digamos que en una calidad bastante decente, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la puesta de escena, para que lo disfrutemos nosotros a finales de este mes. Como saben, el pasado viernes se transmitió el cuarto y último episodio de Celebrity Drag Race, un show que ya está oficialmente comprobado que no funcionó. Los niveles de ratings, así como la crítica, no recibieron para nada bien lo que fue el proyecto. También lo que a las personas les molestó muchísimo es lo malo que fue el cuarto y último episodio. Normalmente tú tratas, cuando lanzas un show, de dejar lo mejor para el final. Entonces los fans, así como incluso hasta revistas y otros críticos, han estado de acuerdo que de hecho el capítulo tercero es el que debió haber cerrado esta tanda de Drag Race Celebrity, y no el que finalmente se convirtió en el que sellaría con broche y no de oro esta primera temporada, que fue en el que estuvieron estas tres chicas que pudimos ver el pasado viernes. De todas maneras, todo no se queda ahí. Las personas también están un poco como que ofendidas. El hecho de que al final del día los que llevaron, pues digamos que no son ni de hecho esas grandes celebridades. Mucha gente incluso hasta se ha burlado diciendo que probablemente las Supremes, las coaches, las entrenadoras eran hasta mil veces más famosas que los mismos invitados. Pero de todas maneras, hemos recibido noticias de que estos invitados, ya sean o no celebridades, por lo menos mi amor, es bien diva si son, y bien egocéntricos también. Según cuentan, dicen de que Nico Tortorella, uno de los que estuvo en el primer capítulo, se puso bien bravo la cosa, cojonudo, y mandó a todos a la verga porque no ganó. Al parecer Nico pensaba que él iba a llegar, iba pues a plantar y a asegurarse porque de todo el grupo era como que el más conocido, y él parece que llegó como que muy diva, y como ya él ha colaborado en el pasado con el programa, él pensó pues como que él tenía ya el gato dentro de la bolsa. Al parecer como no ganó, y obviamente Jordan fue el que se llevó los 30 mil dólares, esto a él no le gustó para nada, y dicen que él andaba, que echaba leche por los poros, mi amor. Y esto, aparte de que salió de varias bocas, una que también lo confirmó, por la cual ya toma más credibilidad, fue de hecho la mismísima Bob the Drag Queen. Así que ya saben, pero no solo Nico fue quien estuvo de diva en el Celebrity Drag Race. Madison Beer, una de las que estuvo en el cuarto y último episodio, ha sido abiertamente acusada por Chanel de ser la peor clienta que ha tenido en toda su vida. Chanel es una persona que siempre está, digamos que levantando el espíritu de la comunidad, siempre es muy positiva, eso que ella venga abiertamente a decir algo así, de verdad que, o sea, es como que bien encojonada debe de estar para tener que hablar de estas cosas públicamente. Y es que muchas personas estuvieron asegurando de que la chiquita, la tal Madison, fue un dolorcito de cabeza en las grabaciones de El Celebrity. Incluso muchas personas la acusaron de diva, de creída, de que estaba maltratando a la gente que trabajaba en la producción, que incluso le habló muy mal a una de las queens. Y también dicen que, bueno, pues que Chanel fue una también de sus víctimas. Parece que alguien entonces etiquetó a Chanel, y Chanel aseguró y respondió que sí, que era cierto, y que la chiquita era la peor clienta que había tenido en toda su vida. Que era una puerca, una sucia, una cochina, eso no lo dijo, lo estoy poniendo yo. Pero bueno, ustedes me entienden, en fin, que la chiquita es un dolor de cojones a las 4 de la tarde. Y bueno chicos, pues esto es todo lo que les tengo por hoy. Gracias por mirar. Recuerden por favor que en la descripción de este video están los links de todas las plataformas donde puedes encontrarnos. También visita mi tienda, anicaleclair.com, y revisa mi colección exclusiva, donde están disponibles estas pestañas, esta hermosa peluca y algunas cositas más. Gracias por mirar, y nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!